11.35 minutos de la mañana, el Fiscal General de la República, como es costumbre, a esta hora dace su habitual rueda de prensa. Vamos con el Fiscal adelante, a esta hora. ¿Cómo está Fiscal? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. El día de hoy, el Ministerio Público, como es su costumbre, semanal, diaria, interdiaria, comunica al pueblo de Venezuela, a la comunidad nacional e internacional las acciones que emprendemos. En este caso, en las dos acciones, tramas que vamos hoy a explicar, en pro de los derechos humanos y también en el combate, en la lucha contra la corrupción. Es decir, vamos a presentar avances, acciones, repito, en favor de la justicia, de la ética, en el combate que hacemos contra funcionarios que atentan contra el erario nacional. Pero también, mostrar acciones contundentes en favor de los derechos humanos, de nuestra comunidad, de nuestra ciudadanía. En el primer caso, me voy a referir al caso de Satrimés. Quiero informar que el pasado 20 de agosto, fueron privados de libertad dos funcionarios, del Servicio Autónomo de Tributaciones del municipio Ezequiel Zamora, del estado Cogedes, Satrimés por su sigla. Quienes, en colaboración con una tercera persona, estaban desviando los tributos del municipio, recordemos que los municipios prácticamente pueden desarrollar obras de gestión pública por el cobro de impuestos. Mediante un punto de venta que no pertenecía a dicho organismo y cuyo uso era para estos fines que no estaban autorizados. De esta manera, desviaban el dinero que tendría que ingresar a las cuentas de la mencionada institución para ellos enriquecerse de manera ilegal. Por estos hechos fueron detenidos y presentados los ciudadanos Dani y Joel Manzabel Blanco, superintendente del Servicio de Administración Tributaria de la alcaldía del municipio Ezequiel Zamora, del estado Cogedes. María Fernanda Ramírez Calderón, fiscal de recaudación de impuestos de Satrimés. Y Floira Lastenia Figueredo Pérez, cónyuge de Dani Manzabel. Durante la audiencia de presentación, fueron precalificados los delitos de especulado doloso, acceso indebido, obtención ilegal de lucro y agavillamiento en distintos grados. Quedando estas tres personas, estos tres funcionarios privados de libertad. Debo destacar que la detención de estos delincuentes se produjo gracias, y vean lo importante de las denuncias, a una denuncia realizada ante la Dirección de Investigaciones Penales, Cogedes, del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, con la rápida y pronta actuación del Ministerio Público. Reitero, por lo tanto, una vez más, la importancia de la denuncia, de quienes conozcan hechos de corrupción, o sean víctimas de ello, o de cualquier otro delito que atente en contra de las personas, o de bienes públicos o privados, acudan a denunciar a todos nuestros despachos fiscales, para que los responsables sean llevados ante la justicia. Por otro lado, vamos a hacer algunos comentarios y desarrollar y exponer las acciones que el Ministerio Público ha venido realizando en favor de la justicia y los derechos humanos. La bandera de nuestra gestión es esa, por la justicia y los derechos humanos. Y en tal sentido, queremos informar el día de hoy sobre un tema que en las últimas horas, en los últimos días, ha, vamos a decir así, copado la atención pública, tanto nacional como internacional, y tiene que ver con el lamentable homicidio del joven David Vallenilla, y la sentencia recientemente producida por un tribunal del área metropolitana de Caracas. En tal sentido, quiero comunicar en tiempo real que en estos momentos el fiscal que hemos designado para este caso que ha venido desarrollando con profesionalismo, con metodología, con mucha, mucho compromiso con nuestra institución, con la constitución y el Estado venezolano, procede a apelar la sentencia absolutoria en la cual obviamente en nombre del Estado venezolano no hemos estado de acuerdo. Quiero, por lo tanto, comenzar diciendo que el fiscal 126 del área metropolitana de Caracas con competencia en materia de derechos humanos ha interpuesto dicho recurso de apelación a la decisión emanada del Tribunal 15 de primera instancia en funciones del juicio del área metropolitana de Caracas en la cual se absuelve al funcionario Arliméndez Terán por los delitos de homicidio calificado por este delito fue acusado e imputado en su momento perpetrado con alevosía y por motivos fútiles y uso indebido de arma orgánica perpetrado en contra del joven David Vallenilla es bueno siempre recordar reconstruir las acciones tal cual el Ministerio Público bajo nuestra gestión investigó y desarrolló este lamentable hecho ocurrió el 22 de junio del año 2017 en las adyacencias de la Carlota en el marco de las protestas violentas y embriones de una guerra civil aquí hay que el contexto dejarlo claro no eran manifestaciones pacíficas reivindicativas para entregar un documento en una instalación pública o privada sino lamentablemente manifestaciones violentas con el uso muchas veces de quienes allí participaron de armas convencionales o no convencionales el uso de bombas etcétera que produjeron un muy lamentable saldo de muertos y heridos algunos como ya hemos detallado y voy a desarrollar por parte de agentes del Estado y otros también en contra de funcionarios policiales o militares que fueron asesinados o heridos por estos manifestantes violentos en el contexto de una acción como esa que ocurrió durante los meses de abril mayo junio y julio del año 2017 fue que lamentablemente ocurrió este suceso a finales de junio del año 2017 concretamente el día 22 de junio ese día están están las imágenes grupos violentos asediaron a la base aérea jerenalísimo francisco de miranda tratando de tumbar la cerca perimetral y lanzando explosivos caseros y piedras a quienes custodiaban el recinto en el contexto en el marco de esa acción el joven David Vallenilla fue atacado por el victimario por el agresor con un arma de fuego próximo contacto decimos nosotros a corta distancia lo que de manera inmediata le produjo la muerte ya que varios disparos que fueron lanzados por este victimario le perforó el corazón hígado pulmón etcétera según se desprende del protocolo de autopsia que debidamente nuestros fiscales y nuestro equipo técnico pudo corroborar en este caso y quiero siempre de manera didáctica en base a lo que ha sido nuestra lucha aquí nosotros tenemos la suficiente autoridad moral que por cierto no tienen algunos entre comillas y que defensores de los derechos humanos que durante por cierto los años 60 70 80 y 90 más bien fueron promotores de violaciones a derechos humanos coautores cómplices por su silencio o por el apoyo material a hechos como las desapariciones forzadas que ocurrieron durante los años 60 lanzamiento de militantes de la izquierda revolucionaria desde helicópteros se calcula se calcula que nada más entre los años 60 al 69 en este país fueron asesinadas 5 mil personas entre activistas campesinos y personas que no tuvieron ni siquiera directamente que ver con la lucha insurgente se documenta que aproximadamente hubo en ese periodo unos 3 mil desaparecidos inaugurando Venezuela por encima de las dictaduras del cono sur la figura oprobiosa de la desaparición forzada continuó ese terrorismo de estado institucionalizado en este país en los años 70 y allí quien les habla tuvo su muy temprana acción en los comités de defensa de los derechos humanos concretamente en el año 77 en mi ciudad natal del tigre ingresé a un comité de defensa de los derechos humanos en la época en que militábamos en el partido de la revolución venezolana el PRD ruptura y pudimos luego de esa larga experiencia de los años 70 y 80 como activista de comité de base de los derechos humanos ver como instituciones como esta donde estamos el día de hoy liderándola obviaban silenciaban nuestras denuncias para no hablar de la actuación terrible también de los tribunales de justicia y luego como abogado defensor de los derechos humanos me tocó ser asesor de la de la comisión justicipal de Tare con un legendario hermano nuestro el padre Matías Camuña quien vamos a homenajear difundiendo un libro sobre su historia en los próximos meses trabajamos con él en Petare en los años 90 pudimos con él ver todo lo que ocurría en el área metropolitana de Caracas y también estuvimos recordemos como jefe de la oficina de derechos humanos del consejo municipal de Caracas la primera oficina de derechos humanos que existió en este país me tocó ser jefe de esa oficina adquirida a la cámara municipal del municipio libertador a partir del año de 1993 y hago este recuento por razones muy obvias porque mucha gente le duele muchas veces desde el sector que adversa al estado venezolano que nosotros hoy en el cargo del fiscal general y antes como defensor del pueblo actuando en nombre del estado venezolano hagamos justicia pareciera que les da escosor las veces en que presentamos casos con imputados acusados condenados porque estas personas que se dicen ser defensores de la libertad y la democracia pero que nunca han arriesgado su pellejo en nada más bien son apologistas portavoces de la necrofilia hacen eso apología a la necrofilia oda a la muerte gozan cuando ocurre un hecho lamentable para sacar provecho ventaja política pero no porque les duela la víctima no sino para usarla como una bandera nacional internacionalmente y buscar sacar repito una ventaja y en este momento en este caso que hay una constitución que por cierto nosotros promovimos junto con muchos de nuestros compañeros constituyentes me tocó presidir la comisión de derechos humanos de esa asamblea constituyente y le entregamos al mundo el título 3 título 3 de los derechos humanos que habla de los capítulos sobre derechos civiles políticos económicos sociales culturales ambientales e indígenas desde el prólogo hasta las disposiciones finales es una constitución programática emblemática ejemplar y donde nació como nació bueno bajo el fervor de las luchas de transformación que en su momento lideró el presidente Hugo Chávez no lo hicieron los jefes de estado anteriores todo lo contrario hicieron de la constitución del 61 letra muerta y hago todo este recuento porque obviamente vean ustedes hay que tener memoria en el año de 1995 siendo jefe de esa oficina de derechos humanos del consejo municipal de Caracas nosotros propusimos una ordenanza vean esto una ordenanza y aquí voy al principio de proporcionalidad y el uso progresivo de la fuerza nosotros propusimos una ordenanza que fue aprobado por la cámara municipal de Caracas para prohibir el uso de sustancias tóxicas o sea bombas o escopetas con perdigones etcétera para contrarrestar las manifestaciones pacíficas y públicas y fue un hecho sin precedentes para la época estoy hablando calculen ustedes hace 26 años atrás y a partir de ahí fundamos la cátedra de derechos humanos en la policía de Caracas recientemente nacida esa policía ¿por qué hago esta exposición que es muy importante? que actuó en este caso en contra del manifestante David Vallenilla y de los que estaban allí no tomó en cuenta no fijó su atención al principio de la proporcionalidad y el uso progresivo de la fuerza puesto que hubo un quebrantamiento de ese uso proporcional y diferenciado de la fuerza ya que no había evidencia de que los funcionarios del otro lado cerca de la base aérea corrieran peligro es decir yo siempre he colocado este ejemplo si un manifestante está lanzando una piedra un agente de estado no tiene derecho de disparar a matar a quien está manifestando no puede responder una piedra con balas así de de simple y eso fue lo que ocurrió en el fatídico hecho donde muere David Vallenilla se hizo uso de un arma de fuego potencialmente letal a corta distancia sin hacer disparos al aire ni otras formas de disuasión sino que fue directamente como dije al tórax al corazón y cuando se dispara próximo contacto así con una escopeta que inclusive no tenía las municiones formales sino que eran esferas obviamente el daño fue letal según los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de la ONU solo podrá ser uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida no cuando como se ve en el video el joven está corriendo para lanzar dicen algunos una piedra otros dicen una bomba lacrimógena etcétera pero venía era con con el morral es lo que se veía y tras la reja se observa el arma de fuego disparando esta situación que estoy mencionando de hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida no se dio en este caso quiero recordar porque es muy bueno esta comparecencia esta locución para explicar esto que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en el desempeño de sus funciones utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a ejercerá moderación y actuarán en proporción a la gravedad del daño y al objeto legítimo que se persiga reducirán al mínimo los daños lesiones y responderán y respetarán y protegerán la vida humana se procederán de modo que se presten lo antes posible asistencia y servicios médicos a las personas heridas o afectadas como vemos ninguno de estos mandatos se cumplió en este caso lo que repetimos se produjo un quebrantamiento del uso proporcional y diferenciado de la fuerza ahora quiero destacar rápidamente el argumento de la jueza porque algunos pudieran pensar que el funcionario fue absuelto en tanto acto en legítima defensa etcétera no quiero aclarar que el argumento principal de la jueza para decretar la absolución del acusado fue que no se estableció que fuese él quien accionó el arma imagínense el grave error según nuestro criterio de esta jueza esto trae el implicado haber sido individualizado imputado privado de libertad y luego acusado como va a decir la juez que no estaba identificado en este caso el matador el escoptero es incongruente todo esto desde el mismo momento de los hechos textualmente la sentencia dice si bien es cierto que durante el debate oral y público se pudo verificar la existencia de un hecho antijurídico no es menos cierto que no se pudo establecer la responsabilidad penal subjetiva del acusado de autos una muy grave contradicción porque ya el acusado de autos estaba previamente imputado y acusado quiero destacar que apenas nosotros anunciamos el mismo día de haberse conocido esta decisión la decisión repito nuestra en este caso la acción de apelar esa absolutoria este funcionario este sargento se encuentra privado de libertad porque han dicho algunos de manera malintencionada que ha huido del país que no se encuentra en Venezuela no, no está privado de libertad por tal sentido el ministerio público presentó suficientes evidencias que permitieron individualizar al victimario quiero destacar entre ellas cuáles fueron la copia de la asignación del arma involucrada al acusado la experticia que demuestra que el funcionario disparó un arma de fuego experticia ATD al arma se le practicó experticia de reconocimiento técnico y se determinó que presenta unas rayaduras extrañas lo que permite concluir que se le introdujeron esferas debido a que se estaban quedando según dicen el sargento sin municiones y eso concuerda con las cuatro esferas extraídas del cadáver también se presentó evidencia de que él era es decir el sargento detenido el escopetero en el momento del ataque y declaraciones de testigo imágenes de video que lo identifica como el responsable pero hay algo más que quiero agregar en el debate oral y público el abogado defensor del sargento Méndez declaró que su defendido actuó en defensa propia pero tal vez de manera excesiva imagínense el propio abogado lo hundió refiriendo que actuó en defensa propia pero de manera excesiva repito palabras textuales del abogado del sargento previamente acusado por el ministerio público por lo tanto el propio abogado defensor del victimario reconoció la actuación del acusado por lo tanto no tiene lógica ni sentido la decisión de la juez repito que está siendo apelada el día de hoy jueves por el fiscal del ministerio público es con esta evidencia que el ministerio público acusó a este funcionario de la aviación el 19 de octubre del año 2017 por los delitos que mencioné repito vean esto fue imputado y acusado bajo nuestra gestión la anterior gestión frente a este caso no actuó nosotros asumimos el 5 de agosto del año 2017 la jefatura del ministerio público y fue bajo nuestra gestión que se dieron estas acciones que estoy aquí mencionando quiero recordar que el juicio se inició en septiembre del año 2019 y allí nuestros fiscales presentaron 52 órganos de prueba que sustentaban la acusación pero a pesar de las evidencias presentadas la juez decidió este 27 de septiembre absolver al acusado que repito hoy dicha decisión está siendo apelada por nuestros fiscales es importante aclarar que al informarse que se procedería a presentar una apelación de esta decisión como ya lo dije se mantuvo al funcionario privado libertad es completamente falso que este funcionario esté en libertad o fuera del país adicionalmente quiero informar que hemos decidido también abrir una investigación penal en contra de la juez de este tribunal por su impropia actuación en este caso de violación de los derechos humanos quiero destacar inclusive y aquí voy a a mostrar la evidencia que este caso lo atendimos nosotros apenas llegamos al ministerio público en el mes de agosto recibiendo como en efecto se puede observar acá a los padres del joven David Vallenilla una reunión de compromiso una reunión cordial muy sensible en donde nosotros asumimos de manera real y directa la acción de hacer justicia en este caso como en otros que ya la opinión pública conoce en materia de derechos humanos por lo tanto aquí nadie le va a dar clases nadie a este ministerio público bajo nuestra gestión sobre cómo actuar en materia de derechos humanos los que lo hacen desde un exilio dorado desde oficinas pagadas en miles de miles de dólares para falsear hechos para hacer a través de twitters de bots o de falsos positivos acciones que quedan distorsionadas ante órganos internacionales pues aquí está la verdad en Venezuela se hace justicia existe un sistema de justicia con las limitaciones con las deficiencias normales de cualquier democracia en desarrollo en transformación pero con un estándar superior a cualquier otro país del hemisferio occidental vámonos a las comparaciones reales con por ejemplo los países que conforman el disuelto grupo de Lima con Colombia un país que está entre los cuatro países a nivel global donde se practica el terrorismo de estado desde hace 60 años a partir del magnicidio del fatídico asesinato de quien iba a ser presidente de la república Jorge Eliezer Gaitán a partir de hasta la fecha eso ha sido lamentablemente han convertido a Colombia en un cementerio y ustedes ven que los organismos internacionales hacen silencio total por el apoyo que superpotencias extranjeras le dan a ese narcoestado o lo que ocurrió en Chile con las protestas pacíficas de estudiantes de trabajadores etcétera protestando por medidas económicas terribles del presidente saliente Piñera decenas de asesinados fusilados en las calles heridos mutilados más de 300 jóvenes cegados quedaron ciegos por disparos próximo contacto de perdigones cuando y como y donde se sabe la actuación con presos como si ocurre en Venezuela de esos agentes del estado igualmente en las protestas que ocurrieron en Ecuador en la época nefasta de Lenín Moreno o en Perú o en la propia el propio Brasil allí nadie dice nada nadie vio nadie oyó al peor estilo de la canción de Shakira al peor estilo para no hablar de las acciones terribles de potencias extranjeras en el medio oriente donde arrasan pueblos enteros asesinan poblaciones completas ocupando militarmente por ejemplo Irak Siria utilizando empresas tercerizadas como se quiso hacer aquí con Servilcop Operación Gedeon aquí se quiso hacer eso tercerizar matar con mano ajena pero pagando y financiando una potencia extranjera por detrás para proviciar magnicidios asesinatos de líderes de dirigentes del estado venezolano asalto a cuarteles etcétera por lo tanto es un compromiso de esta institución tan noble que nos honramos en dirigir y de quien les habla lograr justicia en todos estos casos de violaciones a derechos humanos donde hemos identificado a responsables y continuaremos trabajando arduamente para lograrlo en todos los casos por eso hoy estamos apelando como ya lo he dicho porque aquí funciona un sistema de justicia aquí lo hemos hablado en otras alocuciones incluso en foros internacionales aquí no hace falta la actuación de una instancia internacional extraterritorial en este caso la CPI o cualquier otro órgano dependiente de un organismo multilateral para que se desarrollen acciones judiciales en pro de los derechos humanos o de carácter legal por cierto aquí hemos hablado de las reformas que no solo este año ojo 2021 el año 2020 19 18 años anteriores a raíz de la aprobación de la constitución defensora de los derechos humanos del año 99 el estado venezolano ha desarrollado yo quiero ver qué estándares similares hay en países que cuestionan la acción o organismos multilaterales que cuestionan la actuación del estado venezolano legislaciones en pro de los ciudadanos hombres niños niñas adolescentes mujeres ancianos pero igualmente para castigar sancionar y perseguir y prevenir violaciones a derechos humanos a los derechos civiles de los ciudadanos en tal sentido quiero destacar que todas estas personas estos voceros que hoy aparecen sin autoridad moral ninguna sin historia porque hay un hecho cuando alguien quiere hablar de temas tan sensibles como estos sin historia se convierte simplemente en un bufón se convierte en un usurpador de una tarea de un papel tan noble como es defender los derechos humanos que no les corresponde y para cuyo talante no tienen ningún tipo de ética quiero recordar que estos sedolíderes que enviaron a estos jóvenes a la calle a levantar barricadas a lanzar explosivos cerrar autopistas a sediar centros policiales y militares enfrentarse a la fuerza pública inducirlos a matar los que reclutaron adolescentes incluso menores de edad para usarlos de carne de cañón estos autores intelectuales de la violencia política que se vivió en los embriones de guerra civil del año 2014 y 2017 todos viven hoy en el exilio dorado con dineros robados al estado venezolano señalados por la historia como criminales como asesinos como vulgares apátridas a donde vayan eso ténganlo por seguro así quedará registrado y así está registrado más allá de lo que quieran hacer a través de bots o páginas digitales sin lectores que las convierten en noticia falsa y que pasan a los días a las semanas ya nadie se acuerda de ellas a pesar de esa propaganda nefasta esa es la realidad llevaron a estos jóvenes a la muerte enlutaron los hogares de estos jóvenes estos pseudo líderes que no tienen historia que no tienen trayectoria muchos de ellos mancillando lo que significa la ética de la política llevaron a la muerte a gente de nuestras barriadas populares a los más humildes para luego ellos vivir como magnates como reyes en principados en reinos extranjeros robando activos del estado venezolano vergüenza dan a toda la nación quiero destacar que estas personas son responsables de las muertes ocurridas durante esta protesta en las que también fueron asesinados funcionarios policiales y militares como dije en la introducción de esta locución gente que fue quemada viva y asesinada por los grupos violentos y se llenó de zozobra y dolor a muchas familias solo por la misión de poder de estos pseudo líderes y vean ustedes que cuando hablo del compromiso que nosotros mantenemos en esta tarea quiero destacar una reciente actuación de los órganos de justicia en donde se condenó hay una condena ya en este caso que voy a mencionar de un hecho lamentablemente ocurrido en el estado Anzuate que es mi querido estado natal vean ustedes no solamente es imputar acusar apelar una acción que no corresponde como esta que estoy mencionando del caso David Vallenilla sino hemos logrado condenas ya de sucesos ocurridos de violación de derechos humanos en el marco de las protestas violentas del año 2017 me voy a referir que a diferencia de lo ocurrido en este juicio el pasado 4 de mayo apenas hace una semana el ministerio público logró la condena de 25 años y 8 meses de prisión contra el funcionario de la policía del estado Anzuategui Onan Josué Pereira responsable del homicidio del joven César Pereira ocurrido en Lechería estado Anzuategui el 27 de mayo del año 2017 como dije en el contexto de las protestas violentas a este funcionario se le acusó el ministerio público bajo nuestra gestión por los delitos de homicidio calificado perpetrado con alevosía y por motivos fútiles e ignobles uso indebido de arma orgánica y alteración de municiones es importante que se tome nota de este caso repito que ya tuvo condena que se tome nota la condena a 27 a 25 años y 8 meses del ex funcionario policial Unan Josué Pereira ha escrito a Poli Anzuategui por la ejecución del joven César Pereira en el marco de las protestas violentas que hubo en Anzuategui el 27 de mayo del año 2017 tomen nota de esta actuación del Estado venezolano y ya para terminar siempre es importante destacar en esta en esta tipo de alocución los balances con cifra sobre este tema de derechos humanos quiero nuevamente detallar lo que ha sido nuestro trabajo en la lucha contra las violaciones a los derechos humanos a los cuerpos policiales y militares del país repito en nombre del Estado venezolano un compromiso que compromete tanto al poder ejecutivo al poder legislativo ya vean el cuerpo de leyes siete reformas de leyes que adelantó la asamblea nacional donde participó el ministerio público el poder judicial más allá de una situación como esta aquí funciona el Estado de Derecho hubo algo que no corresponde a la justicia la verdad pues bueno ahí está se apela para que no haya impunidad y funciona de esta manera la democracia el sistema de justicia obviamente el poder ciudadano al cual pertenece el ministerio público junto a la defensoría del pueblo quien trabaja de manera coordinada con nosotros en estos casos y la Contraloría General de la República y obviamente también el poder electoral que vela por los derechos políticos hay una un principio de cooperación entre todos los poderes públicos para velar por los derechos humanos en nuestro país y en este sentido quiero destacar que desde nuestra llegada al ministerio público en agosto del año 2017 se ha logrado la imputación de 776 funcionarios de seguridad del Estado y 40 civiles como presuntos responsables de vulneración a derechos humanos cómplices con estos delitos igualmente fueron aprendidos un total de 555 funcionarios de distintos organismos y 31 particulares por otro lado se han acusado oiga bien esto que es importante se han acusado a 1.166 funcionarios y 142 civiles desde agosto del año 2017 a la fecha adicionalmente fueron sancionados mediante sentencia condenatoria 543 funcionarios de seguridad del Estado y 29 civiles de tal manera pues mantenemos este compromiso lo seguiremos haciendo más allá de los apologistas de la necrofilia que gozan cuando ocurre situaciones lamentables como esta para buscar glorificar la muerte y a partir de allí repito buscar erosionar la imagen del Estado venezolano el trabajo abnegado de muchos de nuestros funcionarios oigan bien en el caso que nos ocupa el fiscal que lleva este caso estuvo hasta horas de la madrugada esperando la decisión del tribunal para proceder a apelar el día de hoy como corresponde con los argumentos que así tienen a bien realizarse son más los funcionarios tanto del sistema de justicia como del Estado venezolano que actuamos en pro de la Constitución que lamentablemente de quienes así no lo hacen muchas gracias de la Constitución de la Constitución